Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Orden del Caos. En esta ocasión estoy muy entusiasmado de contar con la presencia y con la amable disposición del Dr. Ricardo Salles. Hola, doctor. Para quienes no lo conozcan, el Dr. Ricardo Salles es un especialista en filosofía antigua, particularmente en la investigación sobre el estoicismo antiguo y sobre Aristóteles en particular. Estos dos han sido como que las tónicas o los ejes fundamentales de su trabajo en las últimas décadas. Y es uno de los grandes especialistas en ambos temas a nivel internacional y obviamente pues en nuestro país. Y actualmente es un investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de aquí de la UNAM. Y pues estoy muy emocionado y agradecido por esta oportunidad de conversar con usted. La emoción es mía. Es mutua. Es mutua y te agradezco haberme invitado a platicar contigo. Gracias. Pues usted, insisto, ha sido uno de los principales investigadores de este movimiento que de los últimos tiempos para acá ha cobrado mucha relevancia y protagonismo en el estudio de la filosofía antigua y en general de la filosofía, que es el estoicismo. Y insisto, ha cobrado muchísima relevancia e interés, no solo al interior de la academia, sino también en general. Hay una especie de revitalización de las ideas éticas del estoicismo y cosas así que incluso se difunden al margen de la academia y al margen de la filosofía. Y en ese sentido, la primera pregunta con la que podríamos iniciar es ¿por qué ha sido tan interesante o es interesante el estoicismo para la investigación filosófica contemporánea? Desde su perspectiva, ¿es esto algo así como una especie de interés histórico? ¿Es un interés netamente filosófico? ¿Es una combinación de ambas? Y en general, ¿cuál es el diagnóstico que usted tiene desde su experiencia para explicar la importancia que ha cobrado este pensamiento tan rico del estoicismo antiguo? ¿Dentro de la academia o en general? Desde la perspectiva de usted, que imagino que es académica, no sé si le interese... Bueno, es que son dos temas independientes, ¿no? Uno es de por qué es importante estudiar el estoicismo dentro de la academia. Es decir, ¿por qué alguien que estudia la filosofía antigua o la filosofía contemporánea debe interesarse por el estoicismo? Ese es un tema. Otro tema muy distinto es ¿por qué fuera de la academia el estoicismo ha cobrado tanto interés en los últimos años? ¿No? Entonces, la primera pregunta, pues mira, la primera pregunta, déjame, déjame darte un ejemplo, ¿no? Este, vamos a pensar en un tema clásico de la filosofía que es la felicidad, ¿no? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué se necesita hacer para ser feliz? Bueno, ¿y qué bienes llevan a la felicidad, no? O sea, ¿cuáles son aquellas cosas cuya posesión me hace feliz? O me haría feliz si las tuviera, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, mira, vamos a pensar en la respuesta que dieron dos filósofos antiguos. Uno es Aristóteles y otro los estoicos, ¿no? Y espero que la respuesta a la pregunta se haga clara con este ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué piensa Aristóteles al respecto? Pues Aristóteles piensa que la felicidad radica en la vida contemplativa, ¿no? Que para él es la vida como que dedicada a la investigación científica o filosófica. Bueno, eso es la felicidad. Ser feliz es necesario para ser feliz y suficiente, en cierto sentido, para ser feliz el dedicarse a la investigación filosófica o científica en general. Bueno, sin embargo, para Aristóteles, aun cuando la felicidad consista en eso, ¿no? En la vida contemplativa, a pesar de eso, Aristóteles piensa que hay ciertos bienes que son necesarios poseer para ser feliz, ¿no? Y bueno, son, por ejemplo, básicos, ¿no? Cosas básicas como, este, casa, alimento, ropa, ¿no? Para él, estos son bienes externos, ¿sí? Que es necesario poseer para poder hacer investigación filosófica y, por ende, para ser feliz, ¿no? Entonces, este, entonces, para Aristóteles hay bienes externos que son necesarios para ser feliz. Los estoicos, en cambio, piensan que esto no es así, ¿no? Los estoicos, ellos piensan que ellos, ellos, yo creo que ellos concederían, ¿no? Que la felicidad sea como uno la defina, ¿sí? No requiere de la posesión de ningún bien material, ¿sí? Y afirma que para la felicidad es suficiente y necesario, eso es interesante, un estado del alma que ellos identifican como la virtud, ¿no? Ok. Entonces, la virtud para ellos incluye la vida que Aristóteles llama la vida contemplativa, ¿no? Que sería una virtud intelectual, ¿sí? Entonces, este, incluye la vida contemplativa, pero también la virtud moral, es decir, la disposición para actuar de forma valiente o generosa, ¿no? Este, entonces, esto para los estoicos, la virtud, esa disposición para actuar de cierta forma para contemplar, es un estado del alma. Y ellos piensan que ese estado del alma es suficiente y necesario para alcanzar la felicidad. No se necesitan bienes externos. Tú puedes ser feliz en la pobreza extrema, puedes ser feliz cuando no tengas buena salud, ¿no? O puedes ser feliz cuando no tienes una casa, ¿sabes? Entonces, los bienes externos que Aristóteles piensan que son necesarios, no son en realidad necesarios para ser feliz, ¿no? Entonces, una pregunta interesante, ¿no? Que yo supongo que tú la llamarías de filosófica, ¿no? Este, una pregunta interesante es ¿quién tiene razón aquí, no? ¿Verdad? ¿Quién tiene razón? Entonces, este, es una pregunta interesante porque, bueno, por una parte, pues Aristóteles parece tener razón, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ser feliz si no tengo un mínimo de bienes externos, ¿no? Y por otra parte, ¿no? Los estoicos parecen tener razón también porque, bueno, si bien parecen ser necesarios los bienes externos, ellos piensan, ¿sí? Que un rasgo definitorio de la felicidad de la vida feliz es la autonomía, ¿sí? O sea, una persona que no es autónoma, autárquica, es el término que ellos usan, no puede ser feliz, ¿no? Digamos, una persona cuya vida depende de otras cosas, una vida dependiente de otras personas o de cosas externas. Heteronormada, digamos. Heteronormada, exactamente, ¿no? Es, o sea, no, no puede ser feliz. Entonces, bueno, ellos, ¿no? Entonces ellos creo que tienen razón al decir que los bienes externos no son necesarios para la felicidad. O sea, sería algo heteronormativo. Los bienes externos, ¿verdad? Serán heteronormativos. Y los estoicos dicen, bueno, no, es que una vida feliz no puede ser heteronormativa, ¿no? O normada, ¿verdad? Por factores externos. Por factores externos. Entonces, ellos tienen razón, también ellos, al sostener que la vida feliz no puede depender de bienes externos, como argumenta Aristóteles. Entonces, yo a lo que voy, para regresar un poco a tu pregunta, ¿no? De por qué alguien que estudia la filosofía antigua o la filosofía contemporánea debe interesarse por el estoicismo. Bueno, la respuesta es que este debate, y hay muchos ejemplos que podríamos dar, pero este es uno. Si este tema acerca de la vida feliz es un tema interesante, tanto para quien estudia el aristotelismo, por ejemplo, ¿por qué? Porque la postura de los estoicos, pues representa un desafío, ¿no? Aristóteles, ¿no? Pero también es interesante para quien estudia la ética contemporánea, ¿no? Porque, bueno, y esto por varias razones, pero una de ellas es porque un concepto, ¿sí?, que ha surgido en la ética contemporánea reciente es el concepto de virtud, ¿no? O sea, el concepto de virtud ha renacido, ¿no? Ha tenido un renacimiento importante, y bueno, el concepto de virtud es un concepto clave, ¿no? De este, de la postura estoica en torno al problema de la felicidad. Entonces, esa, o sea, ese es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de por qué es importante estudiar el estoicismo para alguien que estudia Aristóteles, por ejemplo. Porque hay mucha gente que estudia Aristóteles que no estudia los estoicos, pero bueno, para ellos sería importante que lo estudiaran. Y también, porque es interesante, para alguien que no estudia la filosofía antigua en absoluto, sino que solo se interesa por la ética contemporánea, ¿por qué para esa persona también sería importante estudiar a los estoicos, ¿no? Entonces, sí, dime. En ese sentido, por ejemplo, en la ética contemporánea, tengo la sensación que en muchos casos se estudia más lo contrario, es decir, como el acto malo, o el acto moralmente malo, o el crimen, por llamarle de alguna manera, el acto reprobable. Y no tanto una, un estudio orientado a la virtud, o explicar cómo sería un acto virtuoso. En ese sentido, pues parecería que la investigación ética de los estoicos podría representar una alternativa a los estándares actuales de cómo pensar a la ética. Es decir, no pensar a la ética como un criterio de una teoría del acto moralmente malo o moralmente reprobable, sino, como en antaño, en este caso, en el estoicismo, una ética orientada a explicar en qué consiste el acto virtuoso, ¿no? Eso sería un rasgo distintivo y característico de estas investigaciones estoicos. Y me llama la atención, porque creo una constante, pero ahorita que lo escuchaba me recordaba esta constante, de que el estoicismo se suele, o se suele referir al estoicismo en este sentido, en un sentido plural. Es decir, como si se tratara de un pensamiento coral, es decir, no decimos a Marco Aurelio o Cicerón. En general, cuando se habla de un pensamiento más coral, más plural, a diferencia de como estamos acostumbrados a hablar de un Platón o de un Aristóteles, que son mucho más específicos y personales. En ese sentido, ¿cree usted que es una de las características enriquecedoras del pensamiento estoico, una de sus características particulares, de que es un pensamiento que depende de este carácter plural? ¿O podría tranquilamente especificarse la investigación y quizá eso es un paso que hay que dar en el futuro hacia un estoicismo más individualizado, específico, no sé? Sí. ¿Cuál es? Bueno, mi postura personal sobre este asunto es que, en la medida de lo posible, hay que distinguir lo que pensaban los estoicos individuales en relación con los otros, ¿no? Porque si te pones a pensar, ¿verdad? O sea, esto de la filosofía plural es interesante, ¿no? Porque como que supone una comunidad, ¿no? Un diálogo, una especie de... Una escuela. Una escuela, un acuerdo, ¿no? Racional sobre ideas. Sí, o sea, tiene ese aspecto que es, pues, muy positivo, pero también tiene un aspecto medio negativo, ¿no? O sea, cuando dices que hay una escuela en la que todos piensan lo mismo, a saber lo que dice la escolarca de la escuela y todos siguen dogmáticamente al escolarca, eso no es muy positivo, ¿no? En línea editorial se hace. Exacto, ¿ves? Entonces, yo no había, o sea, no he pensado mucho, ¿no? Sobre esta opción que tú mencionas de ver, este, a la noción de escuela como algo positivo, y ¿por qué positivo? Porque, bueno, como tú mencionas, porque es una especie de comunidad, ¿no? En la que las ideas se trabajan pluralmente, comunitariamente, para llegar a ciertas cosas. Sí, claro, o sea, ese es un aspecto importante, muy positivo de las escuelas, pero cuando se habla de los estoicos como una escuela, generalmente no, 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 la gente no se refiere a ese aspecto positivo de la escuela, sino que más bien entiende que, bueno, los estoicos eran una escuela, pero había como que una, una, una sola opinión, ¿sí? Y esa opinión, pues, este, fue la misma durante 500 años de la escuela, ¿no? Y que realmente el estoicismo no cambió mucho a lo largo de su existencia, sino que todos los estoicos como que repetían un poco lo que habían dicho sus ancestros, sus antecesores, entonces, o sea, cuando se habla de la, cuando se hace hincapié en que la, la, el estoicismo fue una escuela, generalmente, uno, como que la gente se refiere a ese aspecto como que más negativo, ¿no? Sí, claro, como si se tratara más que de una comunidad científica o académica, más bien una comunidad doctrinal, ¿no? Exactamente. O preceptiva, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, un poco en contra de esa percepción, yo pienso que eso es falso, que los estoicos, que hay diferencias muy importantes entre los estoicos, tanto entre los más antiguos, es decir, por ejemplo, entre Zenón, el fundador, y Cleantes, su sucesor, o entre Cleantes y Crisipo, que fue el sucesor de Cleantes y el tercer escolar de la escuela estoica, yo, entre ellos tres, hay diferencias muy importantes. Algunas están bien establecidas, ¿no? Este, todos los libros generales sobre el estoicismo hacen hincapié en esas diferencias, pero creo que no son unas cuantas ideas nada más, ¿no? O sea, yo pienso que sí hay una diferencia muy profunda, ¿no? Fundamental. Fundamental en una serie de cuestiones importantísimas que abarcan, pues no solo cosas de detalle de epistemología y esto, sino que sí abarcan toda una metafísica, toda una física muy distinta, ¿no? Y entonces surge la pregunta, bueno, entonces, ¿qué es lo que unifica a los estoicos? Si es que son tan diferentes los unos de los otros, ¿no? Entonces, para regresar a tu pregunta, yo creo que hay diferencias muy importantes y profundas entre los estoicos más antiguos, y evidentemente entre los estoicos antiguos y los romanos, ¿no? Ahí como que las diferencias son más, este, más famosas, pues, ¿verdad? Pero yo creo que sí, claro, o sea, son famosas y hay que hacer hincapié en ellas, ¿no? Este... Y ahorita pones el ejemplo de que el problema ético es como una de las razones, creo que es una de las razones fundamentales por las cuales la investigación en el estoicismo es importante para toda la filosofía y no solo para los especialistas en la filosofía antigua. Sin embargo, ahorita lo comentabas, hay otros problemas que preocuparon a el pensamiento estoico, como el problema epistemológico, el problema físico. Y digamos que, ¿cuál dirías que es, por decirlo así, el principal o el orden de prelación que habría entre las preocupaciones que caracterizaron a este pensamiento de los estoicos? Es decir, desde mi perspectiva, un poco neófita en el pensamiento estoico, parecería que hay una prioridad importante del pensamiento, una preocupación importante sobre el pensamiento ético, ¿no? Y que este sería como que el problema medular a partir del cual se desprenden los demás, y en función de ese problema ético, es que todos los demás tendrían importancia, ¿o no? Entonces, ¿es esa la impresión que tienes? ¿O cuál dirías que es ese orden de prelación entre las preocupaciones teóricas de los estoicos? Sí, es una buena pregunta, es una buena pregunta. Mira, los propios estoicos proponían una cierta jerarquía, ¿no? Entre las tres ramas básicas del conocimiento, que son la lógica, la ética y la física, ¿no? Y la lógica incluye la epistemología, ¿no? O sea, no es la lógica formal como la entendemos ahora, sino es una lógica amplia que incluye la epistemología, la dialéctica, ¿no? Este... Ahora, no resulta claro que haya una idea unificada entre los estoicos acerca de cuál de ellas es la más importante y de cuál sea la relación entre esa más importante y las otras dos, ¿no? Acaso las otras dos son instrumentos para alcanzar la más importante, ¿no? O acaso la más importante simplemente un fundamento para las otras dos, ¿no? O es una cuestión didáctica, ¿no? Que uno para aprender bien una tiene que conocer la otra y aprender, ¿no? Entonces, o sea, como que no queda claro este... cuál es exactamente lo que piensan ellos doctrinalmente acerca de la relación entre esas tres, ¿no? Y de hecho, bueno, aquí en la UNAM tenemos un grupo de investigación en filosofía antigua, pues bastante fuerte y ha habido recientemente una tesis doctoral, ¿no? Este... que trata justo este problema y está muy bien tratado, ¿no? O sea, la persona muestra cómo... cómo... efectivamente no es nada obvio cómo se relacionan. Ahora, yo pienso que... que hay mucho margen, ¿no? Para que uno, ¿no? O sea, tú, este... yo, otras personas que se interesan por el estoicismo, hay mucho margen para que las personas que los estudian establezcan ellas, ¿no? Cuál es la jerarquía, ¿no? O sea, que... lo que quiero decir es que como que hay mucho margen en... en lo que... ¿Cómo para interpretar esto? Para interpretar, ¿no? O sea, en lo que tenemos de los estoicos hay mucho margen para decir, bueno, yo voy a entender al estoicismo desde el ángulo de su cosmología, por ejemplo, ¿no? O la voy a entender desde el ángulo de su ética y el problema del determinismo y la responsabilidad moral. O yo lo voy a entender desde el ángulo de la epistemología, ¿no? Entonces, yo creo que... que... digamos, una... una... una vía de investigación muy fructífera, ¿no? Muy... muy... este... pues, muy interesante es justamente la de proponer reconstrucciones, ¿no? De la filosofía estoica. Desde distintos caminos. Desde distintos caminos. Entonces... esa... esa es un poco mi postura, ¿no? Entonces yo... te... te puedo dar, si gustas, ejemplos, ¿no? De cada una, pero... 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 pero sí... pero... 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 en fin... en cuanto a tu pregunta, esa sería un poco mi respuesta, ¿no? La verdad me sorprende, para mí, digo, la respuesta, porque... eh... en general creo que hay como que... lecturas que se pueden hacer de otros filósofos y de otros pensamientos en donde es como muy clara la prioridad, ¿no? Por ejemplo, en el aristotelismo, vemos que la filosofía primera para Aristoteles se queda indiscutiblemente como el proyecto, ¿no? fundante y aquello... eh... a lo cual tendría que tender fundamentalmente el trabajo científico. Por otro lado, Platón, la ciencia del bien y su desarrollo tendría que ser esta dirección que desarrollara el camino científico. Y el hecho de que no exista una respuesta clara a esta pregunta en el estoicismo, pues hace pensar en la... en investigar por qué no existe esta respuesta. Es decir, ¿es un defecto del estoicismo o es una virtud del estoicismo? Y esa sería mi siguiente pregunta, ¿cuál sería tu impresión? No sé... Igual y... y es una pregunta que... que requeriría más trabajo, no sé, pero sí... igual y... ¿qué te parece? ¿Cuál es la pregunta exactamente? Si hay una... si el que no existe una jerarquía es un defecto, no. O sea, si hay... si hay una jerarquía, ¿no? O sea, yo cuando empecé a hablar sobre este tema... y tal vez no... 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 no filosofísicamente claro, yo dije que los estoicos tienen... opiniones acerca de cuál es la jerarquía, ¿no? Lo que... pero... lo que yo añadí un poco, digamos, en consonancia con lo que había dicho antes... es que esa... esa idea de la jerarquía va cambiando dentro del estoicismo, ¿sí? O sea, no hay una única forma de responder... No hay consenso. No hay consenso. el estoicismo, pues... claro, se va a ajustar a tal o... o cual forma de ver... dentro del estoicismo... esa jerarquía, ¿no? Claro. ¿Sí? Y... bueno... ehm... en general creo que uno de los temas que parecen, ¿no?, preocupar a los estoicos... como mencionabas ahorita, la cosmología... Ajá. Recientemente, ¿no?, tienes esta publicación de... de por qué el cosmos puede entenderse como inteligente desde la postura estoica. Sí. Este... Y bueno, no sé, igual quisiera hacer varias preguntas sobre este... Sí. Este tema, creo que me interesó mucho. Sí. Este... y... la primera pregunta es eso, ¿no? ¿Cómo... cómo estamos entendiendo aquí inteligencia? Porque... en una de las partes del artículo la traduces desde frónesis. Y... me resultó interesantísimo. En otra parte la traduces desde... eh... Nourus, creo que es el término. No estoy seguro. Eh... Pero bueno, hay diferentes términos. Sí, claro. Desde donde traduces inteligencia. Sí. Y... y eso me hizo preguntarme si estabas viendo esta inteligencia cosmológica en un sentido polisémico o si hay un sentido claro, específico. En la introducción de este texto creo que ese es muy, muy bien explícito. Pero mi pregunta surgió desde las traducciones de los términos. Y... pues eso. Esa pregunta en general. ¿Cómo entendemos acá inteligencia de esta que refieres al cosmos? Sí, sí, sí. Sí, bueno. Me... me parece... bien, ¿no? Que te interese el tema. Sí, es un tema que me ha interesado los últimos años. Digamos... vamos a poner... una época de unos cinco o seis años en que fue el... el tema en que yo investigué, ¿no? Este... principalmente. Y salieron varios artículos. Un libro editado también que yo edité sobre... biología y cosmología, ¿no? En la filosofía antigua. En donde se aborda el tema... de cómo... de cómo atribuimos... o atribuían ellos, más bien los... los filósofos antiguos, no sólo los estoicos. de cómo atribuían conceptos... este... mentales, ¿no? o intencionales al cosmos, ¿no? Y este... y bueno... y uno de ellos es el... concepto de inteligencia, ¿no? Entonces... esta idea de que el cosmos... donde por cosmos se entiende el universo, ¿no? La idea de que... el cosmos... es inteligente... es una idea que viene de Platón... del timeo de Platón, ¿no? Ya en Platón... hay un argumento... que te puedo yo mencionar en un instante... es un argumento... que demuestra... que el cosmos tiene que tener... inteligencia... pero no... no sólo en el sentido de que el cosmos es inteligente... como decimos... por ejemplo... que algo es inteligible, ¿no? Ajá... porque ese es... un sentido débil la inteligencia, ¿no? cuando dices... que algo es inteligente... lo que uno quiere decir a veces... es simplemente que es... es este... ordenado... ordenado, ¿no? pero no que... que tiene... inteligencia... como una capacidad, ¿no? como una capacidad, ¿no? en otro sería algo más bien sustantivo, ¿no? como una característica... así es... así es... entonces para los estoicos... empezando por Platón en el timeo... este... ellos piensan que el cosmos... es sujeto de pensamientos, ¿no? y que tiene... la capacidad... intelectiva, ¿no? y que tiene sus propios pensamientos... y que tiene sus sistemas... de reflexión... ¿verdad? y que... pero bueno... esta idea que es tan extraña, ¿no? o sea... como es posible que el cosmos... en su conjunto sea un ser inteligente... es una idea... en donde el argumento... a favor de esa idea... es sumamente interesante... y es un argumento... que este... que es el siguiente un poco, ¿no? entonces... es un argumento muy sencillo... de dos premisas y una conclusión... la primera premisa es que... lo no inteligente... ¿sí? o sea... aquello que carece de inteligencia... existe para beneficio... de lo inteligente... ¿no? y... voy a... ahondar un poco en esta... en esta idea... la... la segunda premisa es que... todo lo que existe... existe para beneficio del cosmos... ¿no? por lo tanto... se sigue que el cosmos es inteligente... ¿no? entonces... la primera premisa... que lo no inteligente... existe para beneficio de lo inteligente... es una premisa... que los estoicos... este... y Platón también... pero... pero... el... el pasaje del timeo... donde se desarrolla... este argumento... es muy breve... en cambio... son los estoicos... los que... lo desarrollan más... la idea... que está por detrás... de esa... de esa premisa... la... la idea de que... si tú ves el mundo natural... según ellos... o sea... yo... esa es una idea... que yo no comparto... ¿no? pero que si tú ves el mundo natural... tú vas a ver... que las cosas... no inteligentes... existen para beneficio... de las inteligentes... ¿no? entonces... en concreto... ellos piensan que... ellos piensan... yo no... es que lo digo... porque es una tesis muy polémica... ellos... ellos piensan... pero ellos... algo que ellos... creen que... que es observable... ellos piensan... que los... que los animales... y las plantas... existen para beneficio del hombre... ¿no? o del ser humano... ¿no? entonces... este... o sea... el... la función... el propósito... de los animales... y de las plantas... es... servir al ser humano... y garantizar su... su... su sobrevivencia... y su confort... ¿no? entonces... este... entonces ellos... entonces... esa es un poco la primera premisa... ¿no? ellos... ellos observan... supuestamente... que lo no inteligente... vive para beneficio... de lo inteligente... la segunda premisa... este... bueno... esto es cuestionable... antes de... pasar a la segunda premisa... por eso que yo mencionaba... ¿no? este... es que desde un punto de vista moral... ¿no? es... es algo muy cuestionable... porque... si te pones a ver... es una tesis que supone... sí que podemos... disponer de la vida... de las plantas... y de los animales... conforme a nuestros gustos... y... a nuestros deseos... ¿no? pero bueno... eso es algo que yo pienso que está... moralmente mal... pero es algo que ellos creían... bueno... esa es la primera premisa... la segunda premisa... es también muy interesante... ¿no? la segunda premisa... era que todo lo que existe... existe para beneficio del cosmos... esa es... una tesis muy interesante... pues eso... fundamental... para alcanzar la conclusión... de que el cosmos es inteligente... ¿no? porque... si tú supones... que el cosmos no es inteligente... que es un poco... lo que creemos nosotros... en el siglo XXI... o sea... que el cosmos es una cosa... un conjunto de cosas... pero que no es a su vez inteligente... bueno... ellos dicen... si tú supones... que el cosmos no es inteligente... entonces... dada la premisa 1... ¿no? de que lo no inteligente... vive para beneficio del inteligente... dada la premisa 1... se seguiría... que hay un ser inteligente... tal que... el cosmos existe... para beneficio de ese ser... o sea... si el cosmos es inteligente... y lo no inteligente... vive para beneficio del inteligente... entonces... el cosmos... tiene que... vivir... para beneficio de algún ser inteligente... ¿verdad? pero eso no puede ser... o sea... no puede haber... un ser inteligente... para beneficio del cual... existe el cosmos... porque... todo lo que existe... existe para beneficio del cosmos... ¿si ves? entonces... son dos ideas... que implican claramente... la conclusión... y claro... tú puedes... preguntarte... bueno... ¿pero por qué... todo lo que existe... existe para beneficio del cosmos? ¿no? o sea... si tú no aceptas eso... pues no tienes por qué aceptar la conclusión... bueno... eso es bien interesante... eso es bien interesante... porque uno de los temas... que se discutía en la física... pero... en la ética antigua... era... ¿cuál es? o sea... ¿qué es aquello... para lo cual existe todo lo demás? ¿no? entonces... hay algunas... cosmologías... antropocéntricas... en la antigüedad... ¿no? y piensan que todo lo que existe... existe para beneficio del ser humano... ¿no? pero esa claramente... no es la postura de los estoicos... ellos piensan... algo que... acerca a los estoicos... un poco... a algunas... corrientes ecologistas... ¿no? del siglo XXI... ellos piensan... que... el fin último de todas las cosas... es el cosmos mismo... ¿no? y que es... lo que más importa... ¿no? y que todo lo que existe... tiene que existir... para beneficio del cosmos... incluso los seres humanos... ¿no? o sea... la función de los seres humanos... es tratar de preservar... este orden... natural... cósmico... ¿no? este... entonces... es una idea interesante... yo creo... ¿no? o sea... porque nos pone en relación directa... a los estoicos con... como decía... con ciertos... movimientos... ecológicos... y luego... bueno... otro tema interesante... con el cual se relaciona... este... este tema del... del cosmos inteligente... es que hay una corriente... que yo llamaría ecologista... aunque tal vez su autor... no... no la llamaría así... pero que es... una corriente de pensamiento... acerca del cosmos... bueno... más que acerca del cosmos... acerca de la tierra... ¿no? es una corriente... que se llama... la hipótesis Gaia... ¿no? la hipótesis Gaia... es una hipótesis... que... este... bueno... su... su autor es un... biólogo importante... que se llama... James Lovelock... ¿no? que murió hace poco... ¿no? según la cual... la tierra... es un ser vivo orgánico... ¿sí? un organismo completo... un organismo completo... ¿no? como un animal... claro... y es capaz de autorregularse... para realizar... una serie de funciones... relacionadas... con su sobrevivencia... ¿no? entonces... ella... la tierra como conjunto... hace una serie de ajustes... al clima... ¿no? como la fiebre... como la fiebre... exactamente... ¿no? o sea... como que... el... el modelo para entender... el funcionamiento de la tierra... como... o sea... de la tierra... es decir... del planeta... y su atmósfera... ¿no? es el ser vivo... o sea... el... ¿no? es... el cuerpo animal... exactamente... ¿no? eso es bien interesante... ¿no? porque es una hipótesis... evidentemente... muy... muy atractiva... ¿no? para... este... para... los pensadores del siglo XXI... ¿no? o sea... es... a mí al menos... a mí me parece muy atractivo... ver al... a la tierra... como un ser vivo... pero es una idea entonces... que se remonta a los estoicos... claro... Lovelock no piensa que... la... la tierra... tenga inteligencia... ¿no? o sea... él nunca lo ha sostenido... ¿no? ni él y Lynn Margulis... ¿no? que es su... uno de sus colaboradores... este... nunca lo ha afirmado... pero este... pero... pero la... la... las dos ideas del cosmos inteligente... y de la hipótesis Gaia... están muy emparentadas... porque a fin de cuentas... cuando los estoicos dicen que... o Platón... que el cosmos es inteligente... están entendiendo al cosmos como un animal... un animal inteligente... ok... bueno... ahí puede haber una diferencia entre los estoicos y Platón... y Lovelock... ¿no? pero... están de acuerdo en la... en la... en la... que sea fundamental de que es un animal... de que es un ser vivo... ¿no? claro... esa es... creo... una de las preguntas que... subordinadas a esta cuestión... ¿no? porque claro... la inteligencia... como decías... es una... característica atribuible al alma... claro... y por lo tanto hay que concluir... que se trata de una unión... cuerpo y alma... claro... un animal... que sería la definición básica de esta cuestión... pero acá... este... viene el asunto... que... me parece muy interesante... que si el cosmos... entendemos como un sistema total... entendemos que su cuerpo es... la materia... completa... de la que existe... sí... y... la pregunta... que se deriva ahí es... cuál es el alma del cosmos... claro... y en ese sentido... creo que... la... la idea que podríamos atribuir... o la manera en la que podríamos pensar esto... es la idea de Dios... en muchos casos... claro... sí... 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 o la... incluso... no sólo la idea de Dios... sino también la idea de naturaleza... ¿no? como... un principio ordenador... un gran agente de pensamiento... perdón... y... creo que... hay muchos paralelismos... o muchos ejemplos... de pensamiento... en este sentido... de que... el cosmos... tiene un alma... y ese alma... es... Dios... por ejemplo... Spinoza... sin ir muy lejos... que podríamos pensarlo... en términos generales... diciendo estas cosas... y... creo que... me ha tocado leer algunos estudios... de hecho... de comparar al Dios... de Spinoza... con el Dios de los estoicos... sí... 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 viene acá... mis dos preguntas... que quería hacerte... ¿no? esta inteligencia del cosmos... es igual... a... al... al Dios estoico... ¿cuáles son las diferencias... entre estas cuestiones... entre el Dios estoico... y... el... el cosmos inteligente... y... en otro sentido... también... este... esta idea... ya específica... de Dios... en los estoicos... hasta qué punto... puede ser entendida... como... un antecedente... de estas... otras interpretaciones... que ahora... que mencionan... la hipótesis Gaia... igual... otra versión... más o menos... parecida... a lo que podríamos entender... como el Dios de Spinoza... que es este... principio regulador... cósmico... que establece... ciertas condiciones... de orden... de armonía... y demás... es decir... esta inteligencia del cosmos... que insisto... hasta qué punto... puede entenderse... o hasta qué punto... no debe entenderse... como el Dios estoico... ¿cuál es? sí... bueno... es una... es una buena pregunta... porque evidentemente... uno puede... verse tentado... a sostener... que dado que el cosmos... es inteligente... y dado que el cosmos... es un ser vivo... entonces tiene cuerpo y alma... y entonces... esa alma... qué es... y la tentación... es que uno identifique... el alma del cosmos... con... con Dios... y decir... bueno... lo que llamamos Dios... o lo que la gente llama Dios... en las religiones... y es en realidad... el alma del cosmos... este... en fin... esa es una asociación interesante... que se puede hacer... y yo... si yo creyera realmente... en que el cosmos es inteligente... porque... la verdad... yo... yo no tengo... tú no suscribirías... yo no suscribiría... pero... si yo creyera que el cosmos es inteligente... pues sí... o sea... y... y... y si creyera en Dios... yo... como que se me vería... tentado... asociar el alma del cosmos... con... con este... con Dios... ahora... los estoicos... ellos no... este... un momentito... voy a apagar mi teléfono... ellos... ellos... este... ellos... no... no dicen... que el alma del cosmos... es Dios... ellos... ellos piensan que el alma del cosmos es divina... no... ok... a ver... ya... ya lo pegué... perdón... claro... disculpame... si... ellos piensan que el alma del... que el... el alma del cosmos es divina... si... es una cosa divina... pero que no es Dios... porque para ellos el Dios... no... Dios... el... en estricto senso... es una entidad... eh... fundamental... no... ellos piensan que todo lo que existe... no... todo... todo este... ser que existe... está compuesto de dos principios... si... de dos principios... entonces... un principio es Dios... y el otro es la materia fundamental... entonces... ellos... ellos piensan que todo cuerpo... si... el fuego por ejemplo... no... o sea... incluso los cuatro elementos... ellos piensan que todo cuerpo... está compuesto de alma y Dios... si... entonces ellos piensan que... este... de... de cuerpo y alma... o de materia y... o sea... de... ellos piensan que todo cuerpo... está compuesto de Dios y materia... perdón... Dios y materia... si... Dios es el... principio activo... y... eh... la materia... no... la materia fundamental... es el... principio pasivo... no... y ellos piensan que todo cuerpo... es... el resultado de la acción del principio activo sobre el pasivo... si... entonces... eh... entonces... ellos piensan que las almas... el alma humana... no... el alma humana... o... este... el alma de los animales... y por ende... el alma cósmica... es... algo... material... o sea... es algo corpóreo... esa es una tesis que ellos... sostienen... no... y ellos piensan que el alma es material... porque es capaz de interactuar con el cuerpo... no... entonces... si son capaces de interactuar... ambos tienen que ser cuerpos... etc... entonces... ellos piensan que las almas... en general... dadas... los poderes que tienen las almas... en general... las almas... son... corpóreas... pero bueno... si son corpóreas... entonces... las almas... están compuestas... de Dios y materia... si... y bueno... eso se aplica también... al alma del cosmos... el alma del cosmos... es un compuesto de Dios y materia... entonces... tú no puedes identificar... el alma del cosmos con Dios... porque... Dios es simplemente un... un compuesto... del alma cósmica... junto con la materia... o sea... un componente... un componente... o sea... el decir... ah bueno... el alma del cosmos... está compuesta de Dios y materia... ergo... este... es Dios... o sea... es una inferencia que puedes hacer... pero eso te llevaría a decir... que cualquier cosa... es Dios... o sea... por ejemplo... tú tendrías que decir... que este árbol... que está aquí afuera... dado que está hecho de Dios y materia... entonces es Dios también... entonces ves... o sea... es algo que... que por el simple hecho... de que el alma del cosmos... esté compuesta de Dios y materia... no te permite inferir que el alma es Dios... identificarla... identificarla... pero sí... sí... sí es divina... ¿no? sí es divina... sí es divina... por la... la... la función que tiene el alma... del cosmos... y eso nos lleva un poco... a tu otra pregunta... ¿no? este... que es... o sea... cómo... cómo... entender... ¿no? este concepto de alma cósmica... en relación con otras... corrientes... ¿no? este... en particular... Espinosa... bueno... mira... el caso de Espinosa... el problema con Espinosa... es que... claro... él tiene... como que un... un espíritu estoico... ¿no? en su forma de... este... de concebir al cosmos... como... una entidad... completamente ordenada... ¿no? este pensamiento... importantísimo... del... de... de Dios... como un... regulador... y ordenador... ¿no? como una fuente de orden... ¿no? esas son... son ideas... importantes... en la ética de Espinosa... que... tienen una regambre... este... estoica... sin duda... pero una diferencia muy importante... entre Espinosa y los estoicos... es que Espinosa es monista... ¿no? o sea... él piensa que... que Dios... es la base de todo... o sea... que... Dios... no se contrapone... a otro principio... que sea... irreductible a Dios... como es el caso... de la materia estoica... ¿no? los... los... los estoicos... entonces son como que... dualistas... mientras que Espinosa es monista... entonces... eso... eso crea un... un abismo... yo pienso entre... el estoicismo... y el espinocismo... ¿no? pero... pero claro... hay... como que parecidos importantes... sin duda alguna... hay varias preguntas... que quisiera hacer en ese sentido... pero hay una... que me interesa mucho... antes de que se me vaya... porque... justo antes estábamos hablando... de este... de argumento... de la inteligencia del cosmos... y... lo comentas... en varios de los textos... especialmente... por ejemplo... este que leía... de cómo hay un antecedente... claramente platónico... de este pensamiento... y este argumento... e incluso... que el argumento... estoico... es prácticamente un desarrollo... de los argumentos... platónicos... claro... ¿hasta qué punto... podríamos entonces... validar algo así... como una especie... de platonismo... como forma de entender... el estoicismo... es decir... qué tanto... hay en el estoicismo... un pensamiento... alejado... de Platón... o más bien... una reinterpretación... de las ideas platónicas... es decir... qué tanto... bebe... el estoicismo... de sus fuentes previas... y en particular... creo que el platonismo... es una muy importante... pero hay una... que me... me sorprende... que no sé... hasta qué punto... exista esa relación... y si es proporcional... con la que hay... con el platonismo... es con Aristóteles... qué tanto... discute el estoicismo... con Aristóteles... y qué tanto... no lo hace... porque... parecería que su... interés... está más marcadamente... en Platón... y no tanto... en Aristóteles... bueno... estas dos preguntas... la primera... con Platón... es qué tanto... el estoicismo... bebe... del platonismo... y podría ser entendido entonces... como una reinterpretación... del platonismo... si... yo estoy de acuerdo... con esa idea... de que... el estoicismo... es una reinterpretación... del platonismo... y que bebe... del platonismo... y yo pienso... que los estoicos... hay pruebas... pienso que las hay... pruebas... de que los estoicos... habían leído a Platón... diálogos específicos... por ejemplo... esta prueba... a favor de la... de la inteligencia... del cosmos... yo decía... que está ya en el timeo... y efectivamente... en el timeo... hay una prueba... muy similar... y lo que hacen los estoicos... es como que... dar la misma prueba... pero con un significado... ligeramente diferente... en las premisas... y que cambia también... el significado de la conclusión... en Platón... solo para darte ese ejemplo... en Platón... las premisas son... lo no inteligente... es... lo... lo inteligente es superior... a lo no inteligente... este... el cosmos... es superior... a todo lo demás... por lo tanto... el cosmos es inteligente... ¿no? en cambio los estoicos... como que... cambian un poco... esas premisas... pero... echan mano... del... de la terminología... y del razonamiento platónico... yo... pienso que en parte... porque ellos piensan... que... el... argumento... platónico... es muy fuerte... pero en parte también... porque yo pienso que lo hacían... un poco... para... 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 para presentarse... a ellos mismos... como platónicos... ¿no? entonces... si hay... una... una... un reconocimiento... por parte de los estoicos... de las ideas platónicas... y... no solo un reconocimiento... sino una... una... como que... el deseo... de pasar... por platónicos... para apropiarse... de las ideas... ahora... hay diferencias... fundamentales... entre el estoicismo... y el platonismo... eh... los... textos... a los que te referías... supongo... o sea... yo tengo dos trabajos... en donde yo muestro... las raíces platónicas... de... el estoicismo... bueno... tres... pero hay uno... en donde yo asocio... el... 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 el argumento... a favor de la inteligencia... del cosmos estoico... con un pasaje del timeo... del fileo... exactamente... entonces... los antecedentes... platónicos... de los argumentos... estoicos a favor de la inteligencia... del cosmos... son el fileo... y el... el timeo... son dos argumentos... completamente distintos... este... este que estamos... aquí discutiendo... es el... del timeo... el fileo... es otra cosa... completamente distinta... pero viene... viene del fileo... también... o sea... viene... exactamente... es... exactamente... es... veo... veo... he leído con cuidado... mis artículos... gracias... este... bueno... entonces... ese es un ejemplo... ¿no? de... de... este... de cómo los estoicos están endeudados... con ideas platónicas... en la ética... por ejemplo... la división entre bienes... males... e indiferentes... es una tesis que se remota... y... entre los indiferentes... entre... preferidos y dispreferidos... ¿no? es una tesis que se remota al Gorgias de Platón... por ejemplo... o más o menos... ¿no? y este... por ejemplo... esta idea de que todo lo que... o sea... que lo que es bueno no puede usarse mal... y lo que es malo no puede usarse bien... ¿no? y este... en cambio... hay cosas que pueden ser usadas bien o mal... por lo tanto... esas cosas no... no pueden ser... ni buenas... ni malas... porque... pueden ser usadas de dos formas... y por lo tanto... existen indiferentes que no son ni buenos ni malos... eso... eso también está en el Gorgias de Platón... en fin... hay una lista muy larga... de ideas... que los estoicos toman... de los... platónicos y... de Platón... y que transforman... ahora... una diferencia fundamental... que... que crea... digamos... un abismo también entre... el estoicismo y el platonismo... es la cuestión de la ontología... ¿no? los estoicos niegan... la teoría de las formas... ¿no? ellos niegan la existencia de formas platónicas... y no solo la existencia... sino que... porque tú puedes decir... bueno... las formas platónicas... no existen como substancias... pero son importantes para... para... o sea... pero tienen una existencia como que dependiente... ¿no? que es un poco la postura de Aristóteles... ¿no? lo que hace Aristóteles es decir... que bueno... lo que Platón llamaba las formas... existen... pero no están separadas... ¿no? están... son... un componente de las sustancias... exactamente... ¿no? son formas... inherentes... ¿no? y eso da lugar al ilemorfismo... bueno... eso... eso... este... ese... es la postura de Aristóteles... pero la postura estoica... es... la postura de que los... los universidades platónicos... no... no... no existen... ¿sabes? son... son como... Mickey Mouse... ¿no? o sea... son... son ficciones... ¿no? y en ese sentido... entonces... esa es una diferencia... claro... abismal... ¿no? entre los estoicos y los... y los... y en ese sentido... que también preguntaba sobre el aristotelismo... pero quisiera unirlo... con la pregunta sobre las determinaciones... estoicas... ¿no? ¿cómo entienden los estoicos... la determinación... causal... en todo caso... es decir... todo tiene una causa... y en ese sentido... parecería... que es posible encontrar... algo así como... una especie de equivalencia... en las teorías aristotélicas... de este asunto... es decir... la teoría de las causas aristotélicas... establece que hay una causa... digamos... última... o que explica a la totalidad... que es esta causa... que podríamos entender como... el primer motor... que mueve... a todo el cosmos... de una forma... como si fuese su causa final... este... eso podría ser entendido... desde la idea... o con esta frase... que todo tiene una causa... en el sentido de la totalidad... el cosmos... el universo... tiene una causa... y esa causa es la... el primer motor... si lo viéramos... desde la lectura aristotélica... sin embargo... esta misma tesis... de que todo tiene una causa... existe también en el estoicismo... por supuesto... y este... y mi pregunta es... ¿qué significa en el estoicismo? y hasta qué punto... puede haber o no... un diálogo... entre... la interpretación... de la teoría de las causas aristotélicas... y la teoría de las causas estoicas... sí... bueno... para los estoicos... como tú dices... para los estoicos... también es cierto que... existe... una causa... de todo... ¿no? es decir... que todo lo que ocurre... tiene una causa... y esa causa... si te vas lo... lo suficientemente lejos... ¿no? es... la misma para todos... ¿no? o sea... todas las cosas que ocurren... forman parte de distintas... cadenas causales... pero todas las cadenas causales... en última instancia... tienen como punto de partida... una sola causa... una... una sola cosa... que es Dios... que es el pensamiento divino... ¿no? este... el Dios del que hablábamos... hace un instante... el Dios estoico... ¿no? entonces... este... ahora... una diferencia importante... entre el Dios estoico... y el Dios aristotélico... es que como tú... tú también decías... el Dios aristotélico... ¿no? es una causa final... ¿no? aunque hay cierta... discusión ahí... acerca de si es... causa final... o eficiente... ¿no? o ambas... pero si hay... una lectura importante... de Aristóteles... según la cual... el Dios... ¿no? es... el primer motor... ¿no? el motor inmóvil... ¿no? y eso es causa final... ¿no? de... 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 de todo... en cambio... para los estoicos... este... el Dios estoico... no es causa final... sino causa eficiente... ¿no? o sea... es algo que actúa... por contacto... con las cosas... de manera física... de manera física... ahora... el Dios estoico... puede como que... obedecer a propósitos... ¿no? y deseos... que él tiene... ¿no? pero... pero... pero su acción... sobre las cosas... es la acción... de un... demiurgo... como el... Dios patrónico... ajá... es un demiurgo... o un... este... generador... ¿no? o sea... ordenador... más que... como generador... más que como ordenador... como la relación entre padre e hijo... ¿no? ok... no en donde... no es que el padre sea el demiurgo del hijo... sino que es... el padre... o sea... es este... está esta... imagen biológica... ¿no? de... de decir que... la generación del cosmos... debe entenderse en términos embriológicos... ok... ¿no? y que lo que hace Dios es generar al cosmos... como un padre a un hijo... ¿no? o una madre a un hijo... entonces... entonces sí... o sea... está esta idea en tanto en Aristóteles como en los estoicos... de que Dios es la causa última de todas las cosas... pero... hay esta... diferencia muy importante... ¿no? entre... causa final y causa eficiente... y los estoicos... bueno... los estoicos son famosos por haber negado la existencia de causas inmóviles... ¿no? de motores inmóviles... ok... para los estoicos... todo lo que mueve... se mueve... o sea... no hay... algo no puede producir movimiento... si no se mueve a su vez... entonces no hay motores inmóviles... pero eso no quiere decir que los estoicos no crean en la teleología... ok... ellos piensan que las cosas existen para un propósito... que tienen un propósito... pero su única duda es con el concepto de motor inmóvil... quizá eso no sería entendido por ellos como movimiento... quizá... no sé... ¿cuál? eso... la teleología... de moverse con base en un propósito... quizá ese... porque Aristóteles entiende que el propósito sería un motor del movimiento... quizá el estoicismo... no sé... aquí estoy tratando de entender la idea de por qué el movimiento teleológico... no puede ser entendido... como este... como dice Aristóteles... que es prueba de algo que mueve sin moverse... porque la causa deseada... eso es interesante... si los estoicos... bueno... ellos explicarían el movimiento que da lugar al ordenamiento teleológico del mundo... el que algunas cosas... pues dependan de otras y existan para otras... o sea... todo el movimiento que eso implica... es un movimiento que los estoicos explicarían en términos de causalidad deficiente... o sea... hay un dios... en última instancia... hay un dios... que crea el cosmos... tal como existe ahora... porque él quiere alcanzar ciertos fines... claro... entonces... pero esos fines a su vez no pueden ser entendidos como el autor... si no... claro... 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 si yo... yo... yo creo que no... o sea... esos fines no es que sean cosas que existen fuera de la mente de dios... no son motores... no son motores externos... pues... y bueno... y quise insistir con esta pregunta... en qué medida... yo sería la última pregunta... claro... que me tengo que ir... perdón... ¿en qué medida los estoicos leyeron, dialogaron y quizá refutaron hasta cierto punto a Aristóteles? es decir... ¿cuál es la relación entre Aristotelismo y Aristotelismo? bueno... hay toda una discusión... este... toda una discusión que empezó con... con... Sandbach... ¿no? que es un... este... un estudioso británico... de los años sesentas... ¿no? y en los años setentas... él publicó un artículo importante que se llama... Aristotel and the Stoics... ¿los setentas? ¿o fue en los ochentas? creo que... fue en los ochentas... ¿no? este... que se llama... Aristotel and the Stoics... y ahí lo que argumenta Sandbach... es que no hay ninguna prueba... textual... de que los estoicos hayan leído Aristóteles realmente... ¿no? y entonces lo que él argumenta es que... bueno... claro que sabían de Aristóteles... ¿no? pero no habían leído la obra de Aristóteles que nosotros conocemos... que es la obra... esotérica de Aristóteles... ¿no? eso... esos textos... que hoy en día son los que leemos de Aristóteles... las categorías... la metafísica... la ética nicómica... nada de eso los estoicos lo habían leído... y entonces su filosofía no es una discusión con... el Aristóteles tal con lo que... que conocemos hoy en día... ¿no? sino que es este... es más bien una... es una filosofía que viene después de Aristóteles... pero que no toma en cuenta a Aristóteles... sino que está mucho más... directamente relacionada con Platón... no con las escuelas socráticas... ¿no? pero... o sea... no hay una... una reflexión por parte de los estoicos... sobre... los textos aristotélicos... la vida de contacto podría ser la mutua preocupación... que tienen los dos pensamientos por el platonismo... y no tanto por su mutuo diálogo... así es... bueno... no quisiera abusar de su tiempo... es que tengo clases... pero bueno... muchas gracias por entrevistarme... le agradezco muchísimo... les agradezco también a quienes han estado escuchándonos... les invito a que nos sigan a través de redes sociales... ahí estaremos compartiendo mucho más contenido... y espero que vamos a tener una conversación en el futuro... para seguir aprendiendo de ustedes... seguir escuchándolo... yo me quedaría aquí horas... pero bueno... le agradezco de nuevo... muchas gracias... muchas gracias por... por la entrevista... y por dármelo... la unidad de... de... de exponer mis ideas... gracias... esto fue... el orden del caos... un espacio donde hablamos de cine... series... libros... y tendencias actuales... desde una perspectiva filosófica... un programa de la Facultad de Filosofía y Letras... conducido por Marco Sanz... y Juan Diego Béjar... el orden del caos... donde la única condición... es pensar... hasta la próxima...